que presentó este recurso. Buenas tardes, doctor, ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl, un saludo para ti, para 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 mí, para tu audiencia. Sí, doctor, estamos acá con Lía Costa. Con respecto a tu recurso, lo que queríamos saber, doctor. Sí, nosotros evaluamos y estudiamos los argumentos de fondo y de forma de la fiscal apunta Patrice Rivarola, que a su vez se plasmó en la resolución del doctor Palacio, el juez penal de garantías. La verdad que existen muchas falencias, por sobre todas las cosas, la persona indicada en que debió de haber presentado en todo caso la ratificación de la desestimación, tuvo que haber sido el fiscal general del estado. Con la sencilla razón de que la señora Patricia Rivarola está sometida, al igual que la fiscal Patricia Sánchez, quien llevó la investigación. Entonces, no existe objetividad en cuanto a lo que manifiestan las mismas en sus respectivos requerimientos. Por ese motivo, y más todas las regularidades que ya son de público con los distintos, más la falta de objetividad con que se llevó la investigación del señor Arevalo, es que solicitamos al superior, en este caso al tribunal de apelación, que revoque la resolución de primera instancia y por ende se remita a un nuevo abogado penal de garantías con el fin de que se envíe de nuevo para que el fiscal general del estado evalúe y estuñe esta desestimación de la fiscal Patricia Sánchez. Interesante teoría, doctor, porque en este caso el artículo 314 habla del superior nomás luego, no dice el fiscal general, como dice en el 358, por ejemplo, dice al fiscal general. Entonces, lo que usted pide es que vaya al fiscal general. Claro, porque el fiscal general no está apado, ni está sometido, o sea, son funciones, no están sometidas a un juzgamiento por parte del jurado y del magistrado, cosa que sí acontece con la fiscal, la junta Patricia Rivarola, que ya adelantamos. También estaríamos ya, estamos preparando una acusación en contra de para que el señor Arevalo estudie y resuelva, es absurdo, pero es así. Entiendo, entiendo. Y la apelación, ¿cuándo se presentó, doctor? ¿Hoy? En el día de hoy, en el día de hoy. Y también tengo que enfatizar que hoy recién tuvimos acceso al expediente electrónico. En todo este tiempo nosotros estuvimos trabajando con las documentaciones o con lo que la prensa iba publicando, y por ese motivo es que, bueno, también accedimos a la resolución del señor Palacio a través de la prensa. Vimos, o siguiamos los argumentos, y bueno, creímos que no se ajusta a derecho a esta resolución, y por ende debe ser realizada por el tribunal reitero, con el fin de que se vuelva a revistir a la Fiscalía General del Estado, para que el Fiscal General del Estado, Emiliano Rodlón, revise en persona y dictamine sobre la investigación de la señora Patricia Sánchez. Y doctor, ¿este cuestionamiento es solamente con respecto al doctor Orlando Arevalo, o también con respecto al doctor Pacielo? También con respecto al señor Pacielo, ahí sí que es mucho más alevoso el blancamiento, por así decirlo, porque nosotros hemos denunciado a la fiscal Patricia Sánchez porque la misma había sido, tenía como funcionaria a la nueva del señor Pacielo, a la señora Fabiola Cabrera, en el Ministerio Público. Y aún así, la misma realizó la investigación al suegro de su funcionaria cuando ella tuvo que haberse vivido. Y hay pruebas de eso, hay tomas fotográficas, hay reuniones públicas entre las mismas. Entonces, esto ya es escandaloso. Doctor, ¿cómo está? Luis Acosta le saluda. En este caso, usted menciona, o sea, también la fiscal la menciona que supuestamente había tráfico de influencia, por parte de Pacielo, sin embargo, la fiscal la Patricia Sánchez dice que no se le atribuyó ningún hecho, no se especificó cómo se dio este tráfico de influencias por parte de Pacielo, es por eso que pide la desestimación. Ustedes, sin embargo, afirman de que esto no se investigó y que había fundamentos para investigar, doctor. Pero por supuesto, se tuvo que haber solicitado la remisión de ese video o de la sesión de ese día en donde el senador Rivas manifestó lo que públicamente también sabemos, de que el señor Pacielo estaría realizando tráfico de influencia. También se lo tuvo que haber llamado al señor Hernán Rivas para que preste declaración fiscal. No se dice ninguna diligencia en relación al señor Pacielo. ¿Pero por qué? Ellos alegan de que fue una denuncia genérica y que fueron conjeturas. No, fueron esos concretos que acontecieron en un órgano constitucional de nuestro, de nuestra justicia. Clarísimo. Y aún así, eso se dejó o se tuvo sin efecto. Cuando que se tuvo que mínimamente, repito, realizar esas diligencias para saber qué es lo que sabe el señor Rivas sobre esos hechos que él dijo conocer o tener a su conocimiento. Entiendo, doctor, entiendo. Una última cuestión, doctor. Eh, ¿cómo está el caso de este de Belén Huitinslau? Estamos esperando la resolución. Eh, nosotros hemos interpuesto una una reposición en que a Belén se la llamó cuando que todavía no se han culminado los trámites para que ella pueda ingresar al país. Eh, se la quitó para una violencia preliminar y todos sabemos que ella estaba en Uruguay, que aún todavía no se había solicitado el trámite Interpol y tampoco migraciones. Después se alegó de que nunca se remitió el informe a Interpol. Eso a nosotros no nos consta, porque lo que nos está en el expediente no existe. Entonces, eh, no tenemos nosotros ciencia cierta si ella levantó o no. Eh, lo que sí precisamente pedimos es que la jueza Gita Pedroso levante esta orden que nos renegó. Inclusive ellos hicieron una notificación a su don. Sí, de acuerdo que ella está recibiendo a Uruguay. Pero es absurdo y bajo presidimiento declararse nuevamente, declararse nuevamente rebelde. Nosotros repetimos eso, fue a la Cámara. Y ocurre lo siguiente también, de que tanto la jueza como los tres miembros de la Cámara de Apelaciones, se encuentran sometidos ante el querellante, en este caso la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque, eh, un integrante de la Universidad Católica, en este caso el decano de la facultad de la Cámara de Cinelli, está en ejercicio activo del cargo. Entonces, nuevamente tenemos estos problemas que de una buena vez tenemos que ver la forma de eso. No puede haber juez y parte dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque estas personas utilizan su influencia para, eh, acorralar, para apretar, para presionar a fiscales, jueces, y a las personas que necesitan. Entonces, una buena vez tenemos que entender de que los jueces, los fiscales, o las personas que ostentan los cargos de poder, tienen que pedir permiso para liquidar un igualdad de condiciones. Que es un principio constitucional. Cosa que no se da. Doctor, y en este caso, el problema sería que si ella viene al país, será detenida. Algo así, ¿verdad? Y, pero, por supuesto, porque no hay constancia de que ella se levantó la, 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 la orden Interpol y emigraciones. Porque si ella decide venir por Buenos Aires o por Argentina, por, tiene que tener en su poder un documento que diga que ella no, doctor, ella no consta ningún, eh, ninguna orden de captura internacional. Pues imagínese si ella hace aduana de, para Uruguay a, a Argentina, y ahí falta que tiene orden de captura internacional. O sea, ella no puede estar, eh, 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 pidiendo, eh, sin tener los, repito, sin tener los recados y los documentos que respaldan de que ya no existe una orden de captura internacional sobre la misma. Aunque, aunque digan de que nunca luego, eh, 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 se libró esa orden de captura. Cuando que públicamente la señora fiscal Teresa Sosa comunicó en la fiscalía general en su momento de que ella solicitó orden de captura internacional. Doctor, y la orden de captura la tiene que dar la jueza, ¿verdad? O no. Internacional, digo. Sí. Y si la jueza no dio la orden, doctor. ¿Quién fue la jueza? Pero, espera, pero te pregunto, Raúl, ¿quién fue la jueza en ese, en ese momento? Lisi Sánchez. Lisi Sánchez. Bueno, Lisi Sánchez. A Lisi Sánchez se le anuló una orden de captura. Uh-huh. Que todos sabemos que fue ordenada sin que se den los presupuestos. Entonces, nosotros no confiamos en lo que haya hecho Lisi Sánchez, la jueza, y con todo respeto lo dio, ¿verdad? Eh, no, no confiamos en lo que haya hecho o no esa señora. Y sucede si es que existe o no esa, 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 esa diligencia, o se haya, eh, 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 quedado sin efecto. Hoy queremos tener con la nueva jueza, esa, eh, ese documento que diga de que se lea Wittinow no tiene orden de captura. Pero, doctor, una consulta. Era un simple oficio, era un simple oficio, que se tuvo que librar a Interpol, Interpol informaba de que no existía orden de captura. Y más todavía cuando bien sabemos cómo se maneja Interpol hoy día. Doctor. Se levantan y se colocan en la orden de captura como si nada. Doctor, en este caso usted dice, lo que no está en el expediente no está en el mundo, dijo hace rato. Y si en el expediente no está la hora de captura, ¿cuál sería entonces el problema? Por eso te digo, Raúl. En el expediente cuando eso estaba con quien, con Lisi Sánchez. Ajá. Perfecto. Nosotros no confiamos en todo lo que hizo Lisi Sánchez en ese proceso. Ah, entiendo. Porque en todo ese tiempo, porque en todo ese tiempo que nosotros estuvimos reclamando al expediente, Lisi Sánchez no prohibió, no denegó injustificadamente, sin motivo alguno. Entonces nosotros no sabemos si es cierto si libró o no libró. Entiendo. Hoy tuvimos acceso, pero no tenemos nosotros un documento que diga que Belén ni puede ingresar. Yo quiero un informe de Interpol Paraguay. Entiendo. Y doctor, el expediente ahora está en la corte, ¿verdad? Termino, Raúl. Termino, Raúl. Sí, sí, doctor. Más aún, más aún, cuando que en Interpol sabemos mucho cómo se maneja la presión de los de los levantamientos, de los códigos rojos, de la que te colocan como si nada, te lo sacan. Nosotros no confiamos en esa institución y tampoco en lo que pudo haber hecho o realizado Lisi Sánchez como jueza. Doctor, permítime preguntarte también si se puede. El expediente entonces ahora está en la corte, ¿verdad? Para entender un poquito dónde está ahora. Sí, sí, sí. Está en la corte para que se resuelva una recusación contra la Cámara de Apelaciones. Ah, ya, ya, ya. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se integró o están recusados también los ministros? Ah, entiendo. Ahí se están inhibiendo los, 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 los miembros de la corte. Ah. Que ya también, que ya también ha acontecido eso en el tema de constitucionalidad, que todos los miembros de la corte se inhibieron. Ah, entiendo. Que nadie quería resolver por A o B o C motivos. Todos se inhibieron. Eh, y se integró con el señor Río, con el doctor Río y con los, eh, camaristas. Entiendo, entiendo. Doctor, a pesar de que. O sea, que tenemos otra vez la misma cuestión que tuvimos en la acción de constitucionalidad, en ese aspecto. Doctor, y a pesar de que todavía no se, no se emitía ese oficio de que diga, no hay orden de captura, eh, usted nos comentaba hace unos meses que, se cortó la llama. Viste que hace unos meses, Raúl, él nos comentaba, el abogado nos comentaba que Belén tenía la intención de venir igualmente desde Uruguay, eh, a pesar de toda esta situación, ella se iba a arriesgar porque ya no aguantaba mandaba, quería verla a su, a su, a su familia, era, eh, lo que decía, pero hasta ahora no, no se dio esa situación. ¿Hace cuánto dijeron eso? Creo que fue a mediados del año pasado. Ya hace unos varios meses. Siete meses. Sí. No, seis, ocho meses. Aproximadamente. Pero, eh, sin embargo, eh, por la pinta, sí esperando la, el. Un oficio. Y sí. Lo que digan sus abogados. Pero de todos modos, cuando venga, si viene, ¿verdad? Va a ser detenida y la van a poner ante el juez directamente, o sea, no, no sé, si quiere venir con tanto. Sí, él, la jueza te dice, no, hay orden, pero vamos a suponer que haya. Sí, ahí va a ser detenida y la llevan ante la jueza. O sea, y ahí le van a liberar. Estamos con el doctor Rodrigo Cuevas. Doctor, se cortó la llamada. Se cortó, se cortó. Te consultaba nada más que hace unos meses usted nos decía que igual que no haya un oficio que diga que no existe orden de captura. Belén tenía la intención de venir al Paraguay porque ya quería ver a su familia. Finalmente, espera lo que digan ustedes, ¿verdad? Y nosotros esperamos que se resuelva, como te voy a decir, en la corte. Se destrabe lo que respecta a las recusaciones. Esperemos y solicitamos a este señor Rosindel y que ya permito. Ellos son querellantes en la causa. Nuevamente tenemos los mismos vicios. Que se libre el oficio del Interpol, que se libre el oficio de migraciones. Que den el informe del Interpol, que den el informe de migraciones que digan que no hay ninguna orden de captura contra Belén. Y, por supuesto, Belén ha sometido a procesos. Ya. Y bueno, doctor, disculpanos por robarte mucho tiempo. Muchísimas gracias por todo. No, por favor. A las órdenes cuando gusten. A las órdenes cuando gusten. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.